Música Olorosos carritos Más y más, tres corritos de pache para la Virgen de Juntos de María En las corredas y alfarerías de la bondad y de la aconía Música Música Ay, 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 ay La murada y girapoladas Música Ay, 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 ay Desde un cuento de la maquillada Música Cuento de un caso de mil de alboradas, de la morada noche luna Música Ay, 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 ay Cuadra cara hermosa Música Quiero decirte una cosa Música 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Música Música